... Buenas tardes, padres, madres del Colegio Salesiano San Pedro de Triana. Estamos ya a las puertas del inicio de un nuevo curso. Todos sabemos que lo estamos viviendo con una cierta preocupación por la situación que nos rodea, de la pandemia. Pero en ese sentido también, bueno, pues deciros ya desde primera hora que desde el centro, y yo como director titular del mismo, estamos poniendo todo lo que está en nuestra mano y siguiendo las directrices que nos vienen tanto de la Consejería de Educación como de los medios de salud pública para garantizar que sea un inicio de curso lo más, pues eso, tranquilo y podamos llevar a cabo todo lo relativo a lo que es nuestra tarea de acompañar en la educación, en la maduración a vuestros hijos. En este aspecto también recordaros que, bueno, pues nuestro estilo de trabajo nos lleva a potenciar de forma especial lo que denominamos espíritu de familia. Y quisiera recalcar en este primer año, puesto que para los que todavía no lo sepan, este año estoy iniciando mi etapa como director titular de la casa, digo que recalcar lo que es el espíritu de familia, en la cual nuestra comunidad educativa pastoral pues tome una especial relevancia y sobre todo en estos tiempos difíciles. Comunidad salesiana, claustro y personal no docente, todos los que sois vosotros, así como vuestros hijos que son el núcleo que nos une y que hace necesaria la buena concordia y el apoyo mutuo para que realmente ellos pues sigan adelante en este proceso de formación que están realizando, pues los fomentemos, los cuidemos, confiemos los unos en los otros, estamos remando en la misma barca y tratando de hacerlo en el mismo sentido. El miedo nos lleva muchas veces al bloqueo y la desconfianza pues genera en nosotros también muchas veces aspectos que no nos van a ayudar a conseguir aglutinar fuerza para que juntos consigamos que, como digo, pues vivamos un año lo más sereno y tranquilo posible. Por mi parte, me pongo ya desde este primer momento a vuestra entera disposición. Ya a través de la Asociación de Padres y Madres del Colegio, pues todo lo que vaya surgiendo, os invito a que se lo hagáis saber, puesto que tenemos nuestras reuniones y abordaremos todo lo que se vaya presentando. Asimismo también los distintos jefes de estudios, lo que es la jefatura, la dirección del centro y, bueno, pues también, por supuesto, mi propia persona para que vayamos viendo, analizando y resolviendo todo lo que se presente. Pediros en ese sentido nuevamente un voto de confianza. Un día optasteis por que sea este el centro educativo para vuestros hijos. Pues ahora también os pido nuevamente esa confianza a la hora de que, bueno, sepáis que por nuestra parte no va a haber ni vamos a escatimar para que consigamos que la formación se garantice, la seguridad y que estéis tranquilos sabiendo las dificultades lógicamente que conlleva un centro de estas características donde existen alumnados desde edades tan tempranas como los tres años hasta ya tan adultos como pueden ser los bachilleres o pueden ser los grados medio o superior de formación profesional. Nada más. Desearos de verdad a todos un buen curso y ojalá, pues, al final del mismo, pues todos podamos reconocer que, a pesar de todas las dificultades que hayamos podido tener y superar, ha merecido la pena y, bueno, pues, sigamos en esa clave y en esa buena armonía que ya en estos años atrás, en la que yo he estado haciendo las veces de párroco, pues, he detectado que existe y caracteriza nuestra casa. Somos verdaderamente una casa salesiana y en ese aspecto, pues, no podemos perder los valores que nos definen y que nos hacen, pues, ser peculiares y, sobre todo, atrayentes a todo lo que es el mundo de los niños, adolescentes y jóvenes. Gracias y buen curso a todos. Buenas tardes. En primer lugar, pues, espero que todos se encuentren bien, así como vuestras familias, en estos momentos tan complicados que nos ha tocado vivir con esta pandemia. Una pandemia que nos hace plantearnos una serie de medidas en cuanto a limpieza, higiene, protección, prevención, para poder reanudar lo que es la actividad docente de manera presencial. Obviamente, este replanteamiento en nuestra organización, pues, nos hace que nos tengamos que plantear, pues, una serie de medidas como una reorganización en lo que es el escalonamiento de las entradas a las salidas, reubicación de los alumnos en los recreos, los desplazamientos, los desayunos, el uso de materiales, lo que son las salas comunes, laboratorios, teatros, auditorios, bibliotecas, la iglesia. En fin, son una serie de reestructuraciones internas que tenemos que hacer en el centro, de manera que podamos minimizar los riesgos de un posible contagio y optimizar nuestros recursos para que esta vuelta al colegio, pues, sea con las garantías suficientes y de manera segura. El centro ha diseñado un protocolo, un plan específico frente al COVID-19, de tal manera que, pues, siguiendo las instrucciones que nos remitía la Consejería y las recomendaciones de las autoridades sanitarias, pues, podamos garantizar que los alumnos regresen al colegio en un ambiente seguro y, por supuesto, siguiendo todas esas medidas de seguridad. Formación profesional tiene una finalidad muy clara dentro de lo que es el sistema educativo. Es facilitar al alumnado lo que es la inserción en el mundo laboral y facilitar su adaptación a las modificaciones que puedan surgir a lo largo de su vida. Ahora, el jefe de estudio, don Ángel Naranjo, pues, detallará con mayor precisión cuáles son las medidas que hemos adoptado para esta etapa educativa. Posteriormente, os haremos llegar el protocolo a las familias y también se publicará en la página web. Me pongo a vuestra disposición, así como el equipo directivo, para cualquier tipo de dudas o consultas que tengáis. Un saludo y que todos tengamos un feliz y buen comienzo de curso. Bien, hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos a este nuevo curso que comienza y a esta pequeña charla que tendremos informativa sobre todas las medidas que hemos tomado en el centro para el comienzo de las clases y la inauguración de este nuevo curso escolar. Esperemos que todo el mundo esté bien, que no haya ninguna dificultad a la familia y que este verano pueda haber sido lo mejor posible en estas circunstancias. Bien, el motivo, como comentábamos, de esta reunión es comentarles el protocolo de actuación que hemos tenido en cuenta en el centro, las medidas más importantes que tenemos y que creemos que son fundamentales para este curso. Como en cualquier circunstancia de la vida cotidiana, pues seguimos las que pueden ver ahí en esta primera transparencia del uso de mascarillas en todo momento y lugar del centro, en cualquier momento, en cualquier sitio. Pues tomaremos medidas de desinfección de las aulas más asiduamente que de lo normal. Tendremos un cierto control de acceso para intentar no permitir o que el contacto personal sea el mínimo posible. Intentaremos, mediante todas las posibilidades, que la distancia de seguridad se cumpla en todo momento y, bueno, intentando que el intercambio de materiales, contacto físico y esas cosas, pues sea lo más reducido posible dentro de que, bueno, la actividad escolar y de educación, pues necesitan en muchos casos determinados movimientos que no se pueden evitar. Comentaremos, pues, estas once partes y una pequeña información extra al final de la charla. Iremos poco a poco hablando de entrada, salida, de cómo nos vamos a comunicar con la familia, de cómo van a ser los recreos y los desayunos, cómo hemos estructurado los distintos grupos de convivencia que han podido ver en las noticias, estos grupos burbujas llamados que se están creando en los centros, cómo vamos a tratar el tema de materiales, tanto los que ellos traen personales como los que tenemos aquí compartidos en el centro. También hablaremos de la higiene personal, el uso de servicios que tenemos en nuestras instalaciones y qué haríamos o qué protocolos hay previstos para posibles casos positivos, tanto en casa como en el propio centro. Finalmente, entendiendo que, bueno, que esta parte solo sería para los alumnos de segundo, creemos que es importante que todo el mundo lo sepa, pues qué medidas hemos tomado para la formación en el centro de trabajo, que son las prácticas de nuestro alumnado de formación profesional. Sin más, empezamos hablando de las entradas. En nuestro caso, hemos cambiado el lugar por el que vamos a acceder al centro este año. Siempre se hacía por la puerta de la calle principal y este año, pues, formación profesional siempre, y nuestra puerta de referencia de entrada y salida será la puerta grande, el portón de cochera que hay en la calle Evangelista. Intentaremos por todos los medios que no haya aglomeraciones en la puerta, por eso se va a abrir la puerta durante un periodo para que los alumnos, conforme vayan llegando, no se queden aglomerados en la puerta, sino que vayan entrando al centro. Se abrirá la puerta a las 8 menos cuarto de la mañana y se cerrará a las 8 para que en ese cuarto de hora todos nuestros alumnos puedan ir entrando tranquilamente. Esa puerta tiene un pasillo claramente diferenciado con rayas de colores en el suelo, que son los que usan los alumnos pequeñitos infantiles, será la que nos permitirá, pues, acceder al patio cuadrado si nuestras clases están en el patio cuadrado y si seguimos un poquito más adelante hay otra entrada hacia el patio semicircular porque hay clases de FP que también están en ese patio. Por lo tanto, accederemos según el patio que nos corresponda por cada una de esas dos entradas. A lo largo de la mañana, si tenemos horas convalidadas, hemos tenido cita médica y llegamos a segunda hora en vez de a tercera, o a primera, perdón, pues, entraremos por la puerta principal en la calle Conde de Bustillos, en el número 17, porque ahí está el control de la portería, podrán estar abrindo los porteros y tenerlo en cuenta. Esta, si no se conoce en la foto de la puerta principal de formación profesional, repito, tanto entrada para salida de la calle Evangelista, por si alguien no la tiene identificada, salida al portón entero y pasaremos por esa puerta aquí. La salida será igual, por la misma calle, pero en este caso, como todos salimos a la vez, pues, lo vamos a hacer de forma escalonada. Vamos a dividir por zonas la salida en 10 minutos. Significa que a las 2 y 20 saldrían las clases que hay en el patio semicircular, parte de electricidad, formación profesional, y aquellos cursos que estén en el taller de electricidad volverían por el mismo sitio que han entrado y saldrían por la misma calle, por la misma puerta grande de la calle Evangelista. También a las 2 y 20 saldrá la parte del patio cuadrado, donde están, primero, de comercio, los alumnos o las clases que estén en el aula C de informática y segundo, de administración y finanzas, porque es otra zona diferente y no coincidirán en la salida. A las 2 y 25 saldrá la parte de informática, primero y segundo de edad, de grado superior de desarrollo de aplicaciones multiplataformas, y aquellas clases que estén en los talleres de electrónico. Y a las 2 y media saldrá el resto, segundo de gestión, segundo de comercio, primero IF y el aula 3, que están en una zona diferente a los que son de telecomunicaciones y gestión y el aula 9, por lo tanto no se cruzarán y coincidirán en ninguna de las 2 de los momentos. Si vemos un poco la parte de cómo vamos a comunicar con las familias, y sobre todo cómo vamos a tener la parte de acción tutorial, cómo nos vamos a entrevistar, y le vamos a dar información sobre cómo van sus hijos y sus hijas, pues vamos a intentar por todos los medios también que sea mediante herramientas telemáticas, o bien por llamada telefónica, o bien por videoconferencia, en este caso estamos utilizando la aplicación Google Meet, y dejaremos las entrevistas y tutorías presenciales únicamente en aquellos casos puntuales y circunstancias que lo precisen para evitar un poco ese contagio. Sobre los recreos, volvemos a tener la misma puerta, la puerta grande de la calle Evangelista, repito que esa va a ser siempre nuestra puerta de referencia este año, y en nuestro caso la etapa de formación profesional está obligada a salir fuera del centro, porque como somos muchos alumnos, necesitamos que los patios estén liberados para los más pequeñitos. Los alumnos mayores de edad, por supuesto, pueden salir, y los menores de edad deben estar autorizados, que ya les facilitaremos la autorización, por los tutores legales para que puedan salir fuera. En ese periodo de recreo, pues pediremos que el uso de los baños sea con un cierto control, habrá profesorado controlando el aforo de los baños, y sí pediremos también que incluso se usen al final del recreo, no al final del recreo, sino durante toda la media hora para que no sea glomerigente. El alumnado de formación profesional básica, que puede que en algún caso haya menores de 16 años, podrán salir, pero solo y exclusivamente, a la pared de enfrente, por estampo con la puerta, de la puerta de la calle Evangelista, pero no podrán salir de cualquier sitio. Así que menores de 16 años solo pueden salir justo a la parte de enfrente, a la acera de enfrente del colegio. Sobre los desayunos, las medidas que hemos tomado serán que solo pueden tomarse en el exterior del colegio, es decir, una vez que ya hayan salido en el recreo, fuera del cole, para evitar que se vaya comiendo por los patios, por los pasillos, por lo cual tendríamos que bajarnos las mascarillas, y controlar el uso de mascarillas. Como el uso de mascarillas es siempre, en todo lugar, en cualquier momento, pues no se podrá comer en el centro bajo ningún concepto. Por lo tanto, hay que esperar a salir fuera. Este año en concreto, de momento no tenemos el servicio de cafetería disponible, con lo cual invitamos a que todo el mundo se traiga su bocadillo, o lo que coman en el recreo, en el descanso, para que se lo traiga de casa. Y aunque en las zonas alrededor del colegio hay tiendas, bares, donde se puede desayunar, pues que tengamos un poco en cuenta que estén más masificados y que en determinadas tiendas de bocadillo pueda que haya más gente y no les dé tiempo a comprarlo. Por lo tanto, sería buena idea que traigamos esa comida y esa bebida de casa. Al igual que el tema de calcetería, pues pasa igual con las fuentes de agua, evidentemente, por higiene y por sanidad, pues van a estar cortadas, no vamos a contar con fuentes de agua donde cada alumno pueda beber. y pues recomendamos que se traigan las botellitas de agua, la cantidad necesaria que vayan a utilizar durante el día y por supuesto no se deben y no se pueden compartir con los compañeros. Ya que lo hacemos así, pues también sería deseable que esas botellas sean reciclables y así pues evitamos el estar tirando y utilizando plástico ácido. Sobre los grupos de convivencia y cómo nos vamos a organizar, habrán escuchado en las noticias que son grupos estables de alumnado cuyos integrantes solo se relacionan entre ellos, evitamos el contacto con otros compañeros y por lo tanto, así, en caso de que haya algún contagio, pues es bastante fácil, entre comillas, el rastreo de personas que han tenido contacto con esos grupos. Está más enfocado a los niños pequeños, pero en nuestro caso, pues vamos a intentar por todos los medios que también sean así. Esto significa que, por ejemplo, los recreos, las entradas o las salidas, el alumno de formación profesional debería tener contacto y relacionarse solo y exclusivamente con alumnos de su clase. Y los grupos de convivencia serán, en nuestro caso, aulas completas. Primero de gestión con primero de gestión, primero de electricidad con segundo de electricidad, segundo de telecomunicaciones con segundo de telecomunicaciones para evitar esos contagios y ese contacto con alumnos que sean de otros grupos. Por otro lado, sobre los materiales escolares, no se pueden compartir en ningún momento para evitar que haya contagio entre un alumno y otro por medio de los materiales y deberíamos desinfectarlos y tenerlos higienizados desde casa. Por lo tanto, aunque aquí hay material de desinfección y demás, pues no estaría mal que en casa también antes de llegar lo hicieran. Para aquellos materiales que es indispensable, que sean comunes, como ordenadores, como parte de mobiliario, como material que hay en los talleres que no se puede tener, pues tendremos material de higiene en cada una de las clases y de los talleres y también, por supuesto, en todas las aulas hay soluciones hidroalcohólicas para bien el lavado de manos o para bien también la higienización del material. En aquellos sitios y lugares donde tenemos que compartir aulas y talleres, la medida general será que desinfecta el puesto de trabajo la persona que llega al puesto de trabajo. Así uno se queda más tranquilo, por así decirlo, y somos nosotros los que desinfectamos ese puesto de trabajo cuando llegamos al puesto. Sobre higiene personal, tampoco es que tengamos que explicar gran cosa, pero bueno, sí debemos de, como obligatoriedad por ley, tener mascarilla, repito, puesta adecuadamente, y ahí sí enfocamos mucho, por favor, que trabajemos en casa el uso adecuado de la mascarilla, tapando nariz, tapando boca, no llevándola al mentón, no llevándola en el codo, la mascarilla bien puesta, adecuadamente, tapando la nariz, y lo vuelvo a repetir, en todo momento, en todo lugar, en cualquier sitio del centro, ¿vale? Sería bueno que trajésemos alguna más de repuesto, por si se rompe la gomilla, por si tenemos alguna dificultad, que traigamos la de repuesto. Sería también interesante que la mascarilla sea, bueno, que esté homologada. Sabemos que, bueno, que el uso de mascarillas propias que se han hecho, que hemos comprado, pues también se están usando, pero si podemos asegurar que están homologadas, pues mejor. Por evitar también el uso de los propios gels que hay aquí, y el contacto, y tocarlos, pues sería también interesante que el alumno traiga su propio gel hidroalcohólico individual para utilizarlo en sus manos. Aún así, repito, en todas las aulas, habrá gel hidroalcohólico para, por si, bueno, se nos acaba, se nos olvida, o por lo que sea. Y en la medida de lo posible, por supuesto, entendemos que es complicado, pero bueno, en la medida posible, pues, lavar a diario la ropa, o asiduamente la ropa utilizada, porque será también una forma de no acumular ahí, algún tipo de gel. Sobre el uso de los aseos del centro, aunque ya hemos comentado alguna cosilla más, siempre estarán controlados el aforo, por lo tanto, no podremos tener aglomeración de alumnado, por lo tanto, en ese sentido, estamos mal acostumbrados a que se vaya al servicio cuando está terminando el recreo. Entonces, si pedimos, por favor, que se vaya al servicio y a los aseos durante todo el recreo, para que no haya aglomeraciones al final, pues, que sea justo cuando empieza, a mediados del recreo, y no solo al final. En ese sentido, si estará permitido que cuando suenen las campanas para salir al recreo, pues, no vayamos directamente a la calle, sino que podamos pasarnos al servicio, o incluso en medio del recreo, que sabéis, que son de once a once y media, pues, si a las once y cuarto tenemos que entrar en el centro para ir al servicio, se permitirá el acceso a nivel individual, no por grupos ni aglomeraciones. Como ya hemos comentado también, están cortadas y no se permite beber la fuente de los servicios que hay en cada uno de ellos, así que, volvemos a repetir, que se traiga el agua que se vaya a consumir desde casa, y se están habilitando varios servicios más, además de los que hay normalmente, pues, como son vestuarios del pabellón, y que haya en cada zona de recreo del centro que haya servicios para evitar que el aforo sea más del agua. Se ha aumentado el servicio de limpieza y desinfección de todas las zonas del centro y, por tanto, también de los servicios cada vez que termine el recreo se procederá a su limpieza y desinfección varias veces a lo largo de la unión. ¿Qué deberíamos hacer y qué tenemos que tener todo el mundo claro en caso de un posible positivo en coronavirus? Han escuchado por ahí noticias que la medida de la temperatura si se hace en el centro o si no se hace en el centro, si en principio con un centro tan grande como el nuestro de 1.500 alumnos eso es bastante inviable con lo cual el alumnado debería tomarse la temperatura antes de salir y se está preparando el documento como tal donde se certifica que se está haciendo así. Si en casa nuestro hijo o nuestra hija presenta síntomas no podremos acudir al centro tendremos que tener en cuenta que se ha valorado médicamente y decirle al centro que tiene síntomas y que se está haciendo la valoración médica. No es necesario esperar a que nos digan a los por lo menos informados de que tiene síntomas. en caso que nos confirmen que tenemos contagio por coronavirus volvemos a informar al centro para que se tomen las medidas en cuanto a rastreo y a información al resto de compañeros y medidas que tenemos que tomar. Con aquellos alumnos que estén faltando un día, dos días, tres días pues el centro tiene previsto irnos poniendo en contacto con esos alumnos para ver si realmente esas faltas son por cuarentena o por un caso confirmado no tiene nada que acoger con síntomas con coronavirus o demás. ¿Vale? Si el caso se da en el propio centro es decir no en casa sino que directamente durante la mañana durante la jornada escolar el alumno empieza a tener síntomas de coronavirus pues tendremos una sala adecuada para que el alumno se pueda ir ahí y esté aislado se le va a facilitar la mascarilla adecuada quirúrgica tanto al profesorado o a él dependiendo de que sea se avisará la familia por supuesto sea menor o mayor de edad y siempre una persona del centro pues estará al cuidado del alumno hasta que llegue la familia y se pueda retomar la información y llevar al médico correctamente. Bueno aunque corresponde repito como decía al principio para los alumnos y los cursos de segundo la práctica la formación en el centro de trabajo pues las medidas que se han tomado en ese sentido son las siguientes nosotros aseguraremos que las empresas con las que vamos a colaborar para la práctica y la realización de la formación en un centro de trabajo pues han tomado las medidas adecuadas de seguridad de higiene como en cualquier otro lugar según normativa vigente en ese sentido también pues nuestro alumnado debe cumplir dichas medidas en cada empresa pues tendrán algunas y el alumnado que vaya a hacer práctica en esa empresa pues tiene que cumplir esas medidas de hecho si se incumplen esas medidas pues sería un motivo de suspenso de las prácticas porque son protocolos que tienen este establecido en la empresa los seguimientos que se van a realizar pues tienen que ser también telemáticos y en ese sentido pues utilizaremos teléfonos videoconferencias e-mail para el tema del seguimiento y solo lo haremos de forma presencial en caso excepcional y por último pues el alumnado tendrá que adecuarse a la dinámica de trabajo de cada empresa si la empresa ha estado por trabajo presencial semipresencial o telemático pues dependiendo de la empresa el alumnado tendrá que adecuarse a ella ¿cómo vamos a comunicarnos durante el año con las familias y cómo vamos a ir comunicando las distintas informaciones sobre COVID medidas que hemos tomado nuevas noticias que aparezcan y demás en principio tranquilizaros también porque el centro puede tardar un poco más un poco menos en informar de algo hoy día las noticias vuelan por redes por grupo por whatsapp nosotros vamos tomando medidas siempre conforme la normativa ya está publicada y conforme las autoridades sanitarias y educativas pues aseguran mediante normativa que hay que hacer entonces sí que os pedimos que vosotros seáis los que tranquilicéis al alumnado que no levantemos ni favorezcamos los bulos que aparecen por ahí el centro siempre cuando informe será bajo cuando la normativa ya es fija por así llamarlo la normativa está pública ¿de acuerdo? ¿cómo lo vamos a hacer y por qué medio? probaremos por la plataforma de trabajo nuestra de siempre que es cualita escuela familia que podéis tener tanto en el móvil como por ordenador y que se os darán las claves correspondientes lo haremos en la página web que podéis ver aquí en el vídeo triana.salesanos.edu en un apartado específico y concreto de coronavirus que se ve bastante bien por redes sociales estaremos publicando durante todo el tiempo qué cosas vamos haciendo el tablón de anuncios por supuesto del centro también aquí en la puerta y utilizaremos también como contacto los emails corporativos que ya tienen los alumnos del año pasado y que iremos poco a poco facilitando ahora también el principio del curso por nuestra parte pues nada más agradecemos mucho vuestra atención vuestra asistencia comunicaros que en la propia página web existe un formulario por si tenemos después de haber visto el vídeo haber leído el protocolo y la información que estamos dando aún así tenemos alguna duda pues podemos rellenar en el formulario la duda que tengamos y automáticamente pues estaremos encantados de responderla y de intentar que todo quede claro esperemos que tengamos un buen curso mucho ánimo nosotros por nuestra parte todo el equipo docente pues estamos muy ilusionados con este curso complicado y difícil que vamos a tener pero también con muchas ganas de comenzar y que esté todo esto lleno de bueno así que muchas gracias y y y Gracias por ver el video